¿Alguien le ha dado dinero a usted? 100 dólares, sí. 100 dólares sí recibí. ¿Quién se los dio? Ay, no sé, no puedo decir, yo no sé. Yo fui a Panamá y allá en Panamá fui a un banco, me dieron que a un banco. Yo fui a ese banco y entré. Estoy hablando, bebé. Entré y entonces, no sé ni cómo se llama la persona que estaba conmigo, porque fue una mujer. Y entonces entré y ella me dio un sobre. Ay, estoy ocupada, bebé. Me dio un sobre y sí, ahí me dijo la muchacha de la caja, del banco, que contara. Pero yo veía mucho dinero. Nada más me dieron 100 dólares, no sé. Yo si hubiera querido yo esos 2.000 dólares, yo sí necesito 2.000 dólares, más de 2.000 dólares. Pues yo necesito para una operación que tengo que hacer en la cadera. Son 3.000 y algo, me cobran en el Santo Tomás. Pero yo no, no sé. A mí me dijeron fuera, que yo fuera y yo fui. Pero no sé de qué, yo pregunté, no me dieron explicación de nada eso, de qué vaquera, eso siendo, nada. ¿Quién la contactó usted? Es que yo no sé, a mí me llamaron y yo fui. ¿Quién la llamó? Una mujer, era una mujer. ¿Cómo se llama? No sé, no le puedo decir. ¿Cómo se identificó cuando le habló por teléfono? Me dijo a mí que su nombre de ella maya, yo sí, el número de cédula, talas, así. Ah, bueno, yo le espero en el banco. ¿Ah, sí le dijo? Ah, sí, me dijo, pero yo no sé en qué banco. No, y ella me dijo, me dijo, así, así, así. No sé cómo le puedo explicar de qué banco. ¿Banco nacional? Sí, yo creo que era un banco nacional, pero, ¿cómo le explico? Yo me extrañé, porque de verdad me extrañé. Y entonces, yo fui y me dijo que los firmaron en la parte de atrás, yo creo que fue él, yo creo. Y entré, y entonces fue donde la muchacha, la cajera, me dio la plata, pero a mí no me dieron dos mil dólares. ¿Después de qué? Cuando yo salí fue que me dio cien dólares. ¿Cien dólares? Ajá, eso fue lo que yo recibí. Pero no le puedo decir cómo se llama la señora, porque no sé. ¿Y usted le preguntó a Santos de qué le daba dinero? Ajá, no, yo le pregunté, no, nada más, normal, no me dijo nada. Nada más que, eso es lo que usted me dijo así, ya. Y ya, entonces yo bebé, caminé y cogí mi chiva. Pero yo con el miedo, porque yo nunca, es que es la primera vez que yo hago, que me dan así, pues me llaman para eso, pues. O sea, que me llamen para que me digan que me van a dar dinero. Ella cuando le llamó, tenía su nombre y su cédula, ¿verdad? Sí, ella tenía mi nombre y todo. ¿Cómo ella tenía su nombre y su cédula? No sé, no entiendo. Y esa persona, cuando le da, cuando la llame que vaya a buscar el cheque, usted va al día siguiente al banco. Cuando usted está en el banco, esa persona, o sea, ¿cómo hace contacto con usted? ¿Usted la llamó? No, ella me llamó, yo estaba sentada y ella me llamó. ¿Y ella la estaba esperando? No, yo la estaba esperando a ella, ella dijo que no había llegado, que tenía un atraso o algo así, se había demorado o algo así, o era un tranque, yo no sé. Y entonces, ¿cómo se llama? Y me preguntó cómo estaba yo vestida y yo le dije, ya. Ella llegó y se sentó en una esquinita conmigo ahí y entonces me dijo que firmara el cheque. Y cuando yo firmé el cheque, me dijo que entrara y me dio el sobre. Y me dijo que cuando le dan la plata, deposite todo en el sobre. Yo deposite todo en el sobre. Y me dijo la muchacha dentro de la casa, me dijo, cuente el dinero. Y yo, pero es mucha plata. Dice, no, pero puedes contarlo. Y yo, no, yo confío en usted, yo nada más le dije a la señora. Y yo salí. Cuando yo salí, ella estaba paraita ahí y ella me dio el, el, ¿cómo se llama? Los, los cinco billetes de a veinte dólares y ya. Que acogió el, el restante y lo metí en una bolsa. Una bolsa grande. No, porque yo me quedé, fue sorprendida porque si ella me había dicho primero que eran dos mil dólares. Ajá. Y después ella me da cien, no me quedé callada, no dije más nada. Que ella salió y se fue. ¿Cómo se sintió en ese momento, señora? Me sentí como triste porque como me había dicho que eran dos mil dólares. Y al dame cien, yo que creo que voy a ser con cien dólares. Y, es que yo, ay Dios mío. Yo le dije a mi hija y mami, yo no sé si me voy a meter un problema con esto. Pues es un delito. Sí, ¿verdad? Sí, me voy a meter un poco más. Sí, me voy a meter un poco más. Gracias.